pulpes pulpes es un personaje creado por el usuario sin amonto este fue creado el 20 de enero de 2022 descripción pulpes es una entidad maliciosa empeñada en ser conocida y ganar poder creado por primera vez por un niño llamado alexander para una broma cruel y enfermiza después de su fallecimiento pulpes tomó los datos que tenía y los convirtió en algo más siniestro al grabarlo en una copia física de sonic sede pudo actuar con estas malas intenciones ya que las malas ideas de bromas formaron sus datos y conocimientos y lo que quedó de las notas desechadas en la pc de sus propietarios fue lo que también lo ayudó matando y peleando todo su paso y matando a aquellos que jugaban su juego pulpes tenía un objetivo en mente ganar poder y que todos supieran que está aquí para ello biografía pulpes fue creado por un adolescente llamado alexander alexander tenía 17 años y creó pulpes como un malware de broma que infectaba un sistema de archivos en un disco casero de sonic sede este disco y el sede de sega ahora residen en un antiguo mercado de pulgas conectado a un televisor listo para que la gente juegue y pruebe el mercado de pulgas llamado sac spots and bargains ha sido abandonado durante mucho tiempo pero lo exploran tanto adolescentes como adultos debido a que se encuentra en un área suburbana muy abandonada la ciudad en la que reside llamada juneville es una exageración solitaria y ha resistido la prueba del tiempo de una inundación y un huracán obligada a mudarse y buscar vida en otro lugar hace años la ciudad es un lugar turístico de moda para encantamientos y avistamientos de espíritus aunque algunos de estos siguen siendo ciertos la verdadera amenaza reside dentro de ese solitario edificio sax el poder todavía corre a través de la tranquila juneville por la razón que sea quizás el gobierno se olvidó de cerrar las líneas eléctricas que llegan al pueblo o quizás haya otros planes independientemente de este factor en pulpes juega una verdadera ventaja y un objetivo llegar al mundo real alexander hizo pulpes no sólo como una broma sino simplemente queriendo asustar a su mejor amigo que tenía un gran gusto y obsesión portales siendo simplemente líneas de código y nada más se suponía que este malware iría a una copia casera de sonic de hedgehog 2 para dicha amiga jasmine el objetivo original de pulpes era asustar a jasmine cuando sólo era un tals normal y más bien hacer cosas raras por su cuenta dentro del juego cuando se combinó con sonic pulpes habría tomado el control para asustar a la niña y mostrar mensajes falsos de alexander estas bromas enfermizas y crueles no sólo se convertirían en repugnantes sino en la creación principal de pulpes y su naturaleza desquiciada y retorcida antes de que alexander pudiera jugar con esta broma había estado experimentando problemas en el pecho y problemas respiratorios de antemano finalmente dejándolo en el hospital y murió de complicaciones cardíacas y una experiencia anterior al ataque cardíaco esto dejó a pulpes pudriéndose en los archivos de la computadora de alexander teniendo su objetivo en mente atrapado en la computadora esto hizo que pulpes tuviera sus propias ideas y objetivos estando inactivo durante tanto tiempo y queriendo probar la capacidad de sus propias habilidades jasmine fue la que realmente heredó la computadora portátil de su mejor amiga había encontrado estos archivos ya que alexander le había dicho que iba a quemar una copia del juego para ella sin saberlo grabó pulpes y esta copia del juego en un sede de sonic preexistente dicho todo esto la pobre adolescente de 16 años fue encontrada muerta el día después del funeral de su propia amiga pulpes había encontrado su nuevo hogar dentro de sonic sede había encontrado sus nuevos objetivos habilidades algunas de las habilidades de pulpes incluyen la posesión de sombras pudiendo habitar psíquicamente y dominar a un sujeto mediante el uso de sombras además de eso puede crear clones de sombra para poder engañar a víctimas y enemigos aunque en combate estos clones a menudo se eliminan de un solo golpe pulpes no sólo es capaz de hacer clones y posesión general sino que también puede convertir las sombras en armas y otras trampas para sus ganancias y ventajas en el combate ejemplos como zarcillos de sombra púas espadas y secuaces tiene acceso a la codificación de código en su propio mundo así como a la reescritura la corrupción y la depuración además tiene acceso a volar a altas velocidades así como ataques de super velocidad espindacín dijo huming con una sonrisa tan grande pulpes es capaz de corromper cualquier cosa que muerda más aún conviértase en bloques de código o incluso fallas como una infección de rápida propagación audición y visión mejoradas a vulpes le gusta estar dos pasos por delante y tener sus cartas sobre la mesa con mejor vista y oídos siempre se asegura de jugar sus cartas en el campo de batalla en la mano derecha a pesar de los inconvenientes de su fuerza física vulpes puede desquiciar sus ya pequeñas garras negras en huesos masivos como los que generalmente usa esta técnica cuando toma la muerte final o tomando el alma de alguien que se sintió atraído por jugar su juego pero no tiene miedo de usarlo si tiene que hacerlo en cualquier otra circunstancia debilidades vulpes no es un atacante de corto alcance sino más bien de largo alcance y muy espaciador en combate debido a esto su fuerza bruta y su poder de combate físico general no son demasiado buenos en comparación con los otros personajes de sinamontuastet vulpes es mucho más débil que td y jex él no es en ningún nivel un dios o un ángel sino más bien una entidad que busca poder y ser conocido por eso mantiene la distancia y siempre juega bien sus cartas cuando está atrapado en la posesión de la sombra de vulpes sólo hay una forma de escapar la fuerza de los combatientes debe superar a vulpes y sus técnicas mientras esto se logre entonces el enemigo puede liberarse de sus garras